Aprenda en Casa Esto es para que lo realicen en sus hogares en estos días que vamos a estar con la contingencia del virus y que tengan alguna actividad sus hijos y ustedes también padres de familia pueden hacer estos pasos junto con ellos para que practiquen. Ok, voy a explicar los pasos, secuencia y la técnica más bien de cómo hacer el paso y la secuencia y también voy a decirles la cantidad de pasos que lleva el baile de cada secuencia de tipo de paso. El primero sería zapateado de planta, vamos a iniciar con planta, 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 tres tiempos aquí, planta, 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 iniciando otra vez con derecho, planta, planta, planta y lo mismo con izquierda, planta, 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 izquierda, planta, planta, planta. Vamos a hacer alternado la secuencia de tres tiempos, tres tiempos seguidos, vamos a hacer aquí, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, puras plantas. Se debe escuchar el número uno un poquito más marcado, lo pueden iniciar lento y ustedes le van dando la velocidad porque ya con la música ya es un poco más rápido. Tienes que salir a ese ritmo. Sí, ese es el primer paso. El segundo es, le llamamos borracho, iniciamos con pie derecho, planta y cruzamos pie izquierdo atrás, no regresamos, pie izquierdo, planta derecha, planta izquierda, planta derecha, izquierda. Aquí, aquí, un, dos, tres también, un, dos, tres, un, dos, tres. Ese es el borrachito. Tercer paso es, le llamamos pataditas, vamos a hacer tres pataditas y giramos nuestro pie, se supone que tenemos una botella en el piso y le vamos a dar vuelta con el pie derecho arriba de la botella. Entonces, sería aquí, uno, dos y giramos. Y lo para atrás, lo mismo, uno, dos y para atrás. Un, dos, tres, un, dos, tres, aquí, un, dos, tres, un, dos, tres. Sí, de aquí iniciamos, otro paso que es con, desplazado con tacón y planta. Un, dos, tres. Planta y tacón alternados. Tres tiempos también. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ok. Estos son los pasos que lleva este baile de la botella. Ahorita les voy a decir la cantidad de pasos que lleva cada secuencia. Entonces, iniciamos con zapateado, que son 16 tiempos. Iniciando con derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce, quince, dieciséis. Y es cuando hacemos ya las pataditas con el giro. Uno, que también serían, este, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí con el tacón, también dieciséis. Estamos aquí. Dieciséis de planta y el tacón. Y volvemos a repetir la secuencia. Ya otra vez zapateados. También otra vez los dieciséis. Y borrachitos. Se vuelve a repetir, se vuelve a repetir la misma secuencia. Y otra vez el giro arriba de la botella. Con el mismo pie. Siempre vamos a dar la vuelta a la botella. Con el mismo pie. Y ahorita se vuelve a repetir. Son tres veces que se repiten las secuencias. Y ya ahorita lo vemos con música. ¡Gracias! 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 Y para niños avanzados de 6 y media a 8. Igual tenemos clases para adultos avanzados los viernes de 7 a 9 y los sábados de 4 a 7. Si es de su interés aprender y poder bailar lo que es el folclor mexicano, están invitados, tienen las puertas abiertas. Pueden llamar aquí a Casa de la Cultura para pedir informes o directamente aquí con nosotros. Gracias. Informe sobre talleres culturales al 378-782-0509. Aprende en casa y descubre. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.